Javier Klimowitz, a quien ustedes están mirando precisamente en pantalla, es uno de los importantes actores en esta mañana y se pronunció sobre el momento que está atravesando el Emelec. Realmente el portero dejó en claro la difícil situación que tiene el equipo de sus amores. Sí, tal vez manifiesta que por ahora Emelec no tiene un equipo de jerarquía, tiene jugadores en la actual plantilla, pero que realmente no están demostrando lo que, primero lo que ellos personalmente deben darle al fútbol y después pues demostrar en el equipo en el que están ya los hinchas también hicieron una fuerte advertencia al club Sport Emelec. Oiga, yo nunca le he visto llorar con tanta desesperación al propio Pelusa, que es hincha a muerte del Emelec, oiga, lloró en el estadio y le dijo a la gente que ya es hora de que pongan huevos, les dijo. En realidad hay mucha, mucha... Decepción, pues. Sí, desilusión por parte de los hinchas, como dijo este conocido hincha Pelusa, nosotros venimos acá no gratis, estamos pagando porque nos gusta el fútbol, venimos a respaldarles y ese esfuerzo que nosotros hacemos por venir al estadio porque hoy en la actualidad no deja de costar más de cinco dólares, pues quiere que se vea reflejado por parte de ellos, por lo menos que pongan todo lo que o todas las ganas que tienen porque sí se les ve un poco desanimados algunos jugadores. Y aquí no, pues mirando la posición en la que se encuentran, realmente es lapidario. Sí, están empatados en la acumulada, diecisiete puntos con el Guayaquil City también, y en ese sentido pues hay mucha preocupación en el equipo del club Sport Emelec por la jerarquía que tiene los años, pues esperan no descender. El líder, el líder, este momento es Muchurruna, escuche bien, Muchurruna, con ocho puntos más cuatro de gol diferencia, y prácticamente en la posición catorce, con tres puntos y menos uno, está el Emelec, es decir, no ha podido sumar nada. Y aparte, el Aucas también anda abajo, oiga, ¿qué pasó? Bueno. Independiente del Valle, oiga. Bueno, esta es la etapa número dos, habría que, hay que sumar obviamente con la etapa, con la primera ronda. No, pero igual, o sea, un bajón de esa naturaleza, sí sorprende, pues, Pedro. No, sí, para el Independiente del Valle fue muy fuerte el tema de haberse eliminado de la Copa, de la Copa Libertadores, a pesar de que ellos ya están, ya son campeones de, en este caso de la primera etapa, se esperaba que al ser eliminado, pues, coja las riendas para quedar campeón en una sola vuelta. Pero en todo caso, bueno, mejor dicho, en un, en un solo, en un, en esta etapa, al ser primero Independiente, pues, quedaría campeón. A ver, este viernes continúa el fútbol, el partido entre Delfín versus Independiente del Valle. Delfín que también viene dando cátedra, ¿no? Tuvo un triunfo interesantísimo. Contra el Emelec. Contra el Emelec, y prácticamente le ganó. Mire usted, Delfín enfrenta Independiente el viernes a las diecinueve horas. Libertad contra Moshugruna, este sábado a la una de la tarde. Universidad Católica, el sábado a las quince horas, treinta, enfrenta al conjunto del Nacional. Un gran partido, Emelec versus Aucas, el sábado a las dieciocho horas. Vamos a ver quién de estos dos equipos sobresale de las últimas posiciones. El domingo habrá fútbol entre Deportivo Cuenca y Horencia a las trece horas. El mismo domingo, Técnico Universitario versus Gualaseo a las quince horas con treinta. Los partidos de fondo estarán a cargo del Cumbayá, que recibe al conjunto de Barcelona. Y Liga de Quito, por Copa Sudamericana, jugará el lunes a las diecinueve horas contra el Guayaquil City. Perfecto, eso es todo en materia deportiva, señoras y señores. Bien, por los equipos ecuatorianos, ojalá salga de esta mala racha el conjunto del ML.